Hacer caso omiso a la bandera roja o no saber cómo reaccionar ante las corrientes del mar son las dos razones que más muertes causan en Canarias. Para evitarlo, la plataforma Canarias 1500 kilómetros de costa, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de la isla, apuestan por la prevención a través de anuncios informativos que se reproducirán en alojamientos hoteleros hasta el 6 idiomas. Solo en lo que va de año han perdido la vida 32 personas, un 30% más que el año pasado en las mismas fechas. Es un problema de salud pública importantísimo que afecta a parte de nuestra población y en mayor medida a la gente que nos visita. Un punto de calidad es que los clientes que vengan puedan recomendarles, vean los spots en su habitación tranquilamente, ustedes italianos, francés e inglés en su propio idioma y que adquieran esa mínima cultura. Gracias por ver el video.